¡Abuelo! ¡Papá! No me llames así. ¿Qué? No me llames papá. Y tú, no me llames abuelo. Ahora no. ¿Cuál te gusta esta vez? Benny, es muy joven para ti. No sé de qué me hablas. Ya estamos, siempre negándolo todo. Solo estás con ella por los contactos de su padre. Sí, tienes razón. Sí. No puedes posponer su entrevista en la universidad porque yo esté con gripe. ¿Te la estás camelando, chaval? Yo diría que sí. Alison... Nos acostamos, mamá.